Mixman Films News Nuestros amigos de Frank Jim cumplieron su primer aniversario y las cámaras de Mixman Films estuvieron presentes Frank Jim ha logrado mantenerse en el gusto del público de la zona oriente Esto gracias al buen servicio que ofrecen a todos sus clientes ¿Cómo te tratan aquí en Frank Jim? ¿Cómo ven las instalaciones? ¿Cómo crees en sí todo en general? Muy bien, la verdad me gusta mucho Mi primer día y está muy cool ¿Es tu primer día? Sí Oye, están cumpliendo un año Frank Jim ¿Te gustaría mandarles una felicitación? Sí, felicidades Qué bueno que ya llevan un año, ¿no? Está muy cool Recomiéndale a la gente que venga a hacer ejercicio Sí, que vengan a hacer ejercicio Está muy cool todas las instalaciones Tú no me conoces Aquí en Frank Jim podrás disfrutar de las excelentes instalaciones dentro de un ambiente agradable Y con el soporte del personal altamente calificado También Michelle nos va a comentar por qué venir aquí a Frank Jim Es una buena opción, el lugar es muy amplio Tenemos muchos aparatos, el mejor servicio, los mejores entrenadores ¡Anímense! Eso es bien importante, tener buenas instalaciones y un entrenador que esté al pendiente, ¿no? Claro que sí, más que nada que estén capacitados para evitar accidentes y que tú logres tus objetivos Veo que también venden suplementos y creo que tienen cafetería, ¿no? Sí, tenemos una cafetería, este, contamos con amplio buffet Ustedes pueden pedir lo que ustedes quieran y se les prepara Suplementos, ustedes pueden pedir lo que quieran, nosotros se los conseguimos Vengan, van a ver que no se van a arrepentir Para que nos cuentes y le platicas a la gente los horarios y los días de servicio de aquí de Frank Jim Sí, es de lunes a viernes de 6 de la mañana a 11 de la noche y los sábados de 7 a 3 de la tarde ¿Por qué la gente tendría que venir aquí a Frank Jim? Porque es un buen gimnasio, tiene muy buenas instalaciones y el ambiente está muy padre Los invito a todos a que conozcan nuestro gimnasio Frank Jim Los directivos de Frank Jim agradecen la confianza e invitan a la gente a que conozcan y sean parte de esta gran familia Cuéntanos Frank, un año ya de este lugar, ¿no? Sí, la verdad es que la vida nos ha tratado bien Hasta ahorita nos ha ido bastante bien con la gente Somos muy buenos, muy bien aceptados Aquí en el rumbo hay mucha competencia Pero la verdad es que hemos tenido muy buena respuesta de la gente Y pues aquí seguimos un añito más y pues a ver lo que venga ¿Qué dirías a toda esa gente que no se ha dado la oportunidad de conocer Frank Jim? Bueno, mira, aquí la verdad es que se van a encontrar con la mejor atención que pueda haber Sobre todo de los entrenadores que están muy capacitados, están certificados Y sobre todo un ambiente bueno, familiar y muy tranquilo La verdad es que el ambiente es agradable y se la pasa a uno bien aquí entrenando, la verdad Agradecerle a todas las personas que han confiado en nosotros Y esperemos que este año que viene sean todavía que se sumen más personas Porque viene algo más grande todavía Para este día de aniversario contaron con la presencia de DJs en vivo Quienes amenizaron los entrenamientos de los asistentes Y aquí tenemos al buen Alexis Maya que pues es parte del equipo de Frank Jim Ya que siempre estás apoyando con la música Espero que sí amigos, siempre es un gusto apoyar a los amigos de Frank Jim La verdad es un gimnasio que yo se lo recomiendo ampliamente Y pues aquí siempre se trata de poner el ambiente en donde están entrando Estuviste en la inauguración y ahora en un año, ¿no? Ya un año amigo, la verdad es que el tiempo pasa muy rápido Y a mí me da mucho gusto que les esté yendo muy bien y estén creciendo Las instalaciones están muy buenas Les mando una gran felicitación a Tania y a Paco Es increíble el trabajo que han construido juntos como pareja Este gimnasio de verdad va para arriba y vengan a conocerlo Las instalaciones y pues aquí voy a estar a las órdenes Yo los invito para que vengan a conocer Vengan a entrenar y claro aquí voy a estar siempre a la orden Para aventar un buen rico set para que estén entrenando a gusto Y a ver si haces ejercicio Ya, ya se hace falta amigo, pero mira Con un poco de piquete Todos los equipos que aquí manejan están en perfectas condiciones para que hagas uso de ellos Las instalaciones están muy bien, los equipos nuevos y los constructores de primera calidad ¿Recomendarías el lugar? Sí, te lo recomiendo al 100% Bueno pues muchas felicidades Espero que estuven muchos años más abiertos Felicidades a ti también que llevas un año Gracias Sin duda este lugar es de lo mejor en la zona oriente Pues cuenta con todo lo necesario para hacer de tu estancia algo muy productivo Cuéntame tu experiencia aquí en Frank Gym, ¿cómo te han tratado? Súper bien, está muy bien el ambiente, todos son muy tranquilos y siempre está muy limpio todo ¿El personal sí te apoya cuando lo necesitas? Sí, todos son muy amables, desde el personal de limpieza hasta los instructores Felicidades a Frank Gym y que sigan cumpliendo muchos más años Te invitamos a que los conozcas Están ubicados en Calle Indio Triste, 146 Colonia Metropolitana, Tercera Sección Felicidades por su primer aniversario Y esperemos sean muchos más Hasta la próxima